¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Como cada año les venimos a hablar sobre el abono azul crema. Este video no está patrocinado por el club ni por el abono azul crema. Este video es solamente informativo para que así ustedes se animen a comprar su abono azul crema. Lo que queremos es que la gente se acerque al estadio y cada vez vaya más gente y se cree una cultura de aficionado de ir al estadio. ¡Suscríbete al canal! Es muy importante y muy bueno comprar el abono, principalmente porque te ahorras dinero. He hecho el cálculo, alrededor de $2,000 a $3,000 pesos por año te estás ahorrando al comprar tu abono. A diferencia que si compras el boleto cada partido. Es uno de los abonos más baratos del país. Otra de las ventajas es que te olvidas de estar buscando boletos. Ya tienes tu boleto asegurado para todos los partidos. Si vas a ir con amigos tienes la preventa exclusiva para los abonados. Esa es otra ventaja que te da comprar este abono. No tienes que hacer filas, no te tienes que preocupar. Ya tienes todo listo. Puedes llegar una hora antes justamente del partido y entrar directamente a los torniquetes. Y te ahorras muchísimas filas y muchos disgustos. He visto filas en las taquillas en los últimos torneos de alrededor de 2 horas, 3 horas para comprar un boleto cuando pudiste haberlo comprado toda la semana. O pudiste haber comprado el abono desde el inicio de la temporada. Es una gran ventaja. Tienes descuento en la tienda. Puedes concursar para promociones exclusivas en el club. Como firmas de autógrafos, visitas a los entrenamientos, etc. En realidad te ahorras muchísimo dinero. Yo lo he comprobado. Un año no compré el abono. Y fue estresante y complicado. Ya que al final cada boleto te está saliendo alrededor de entre 50, 80 a 100 pesos por partido. Y en un buen lugar. Nunca vas a poder comprar un boleto a ese precio realmente. Ya que en los clásicos se incrementa el precio hasta 350, 400 dependiendo de la zona. Los que ya tienen su abono obviamente ya saben de lo que les estoy hablando y concuerdan con lo que les estoy diciendo. Pero ahora vamos a explicar cuáles son los abonos y las zonas que cubre cada abono. Existe el Black, el Platinum y el Gold. El primero, el Black es el más exclusivo. El más VIP de todos los abonos. Este abono se lo recomiendo a la gente que le gusta ir a tomar y a comer durante el partido. En lo personal, para mí es un poco caro ya que no voy a consumir tanto alcohol ni tanta comida. El abono Black tiene un precio por temporada o se hace el año entero futbolístico de 19,999 más IVA. Sí, es exageradamente caro, pero incluye bebida y comida ilimitada. O sea, puede salir hasta las chanclas y ponerte un atascón de comida. Entonces, hagamos cuentas, si te vas a gastar alrededor de mil pesos por partido en una zona barata, incluyendo boletos y comida, pues obviamente te conviene mucho este abono porque te incluye ya comida, bebida y los boletos. Es excelente para los que gastan más o menos esa cantidad de dinero en una visita al Estadio Azteca. La única desventaja que yo le veo en lo personal es que desde la zona de abajo no se ve tan bien. Es la única desventaja de este abono Black. No tiene una buena visibilidad. Ahora vamos a hablar del Platinum. El Platinum se divide en cuatro secciones. 100 cabecera, 100 lateral, 100 plus, 300 lateral. El 100 cabecera atrás de la portería Sur tiene un costo anual de 4,449. 100 lateral atrás de las bancas, 6,099. 100 plus, 7,299 y 300 lateral, 8,199. Sí, sé que el 300 lateral suena un poco excesivo, pero es una de las mejores vistas del Estadio y creo que ahora el Estadio está valorando mucho esa zona porque es de las más solicitadas. Tienes una visión de campo amplia, no te estorba absolutamente nada y estás a un buen nivel para ver el parado de los equipos. Digamos que es a la altura de donde están los palcos de transmisión de las televisoras. El tercero y no menos importante, Abono Gold. El Gold se divide en dos versiones solamente. El 300, que es donde yo estoy, que ese tiene un precio de 3,199. Y las zonas, digo zonas, porque son tres zonas, 400, 500 y 600, que es la parte que antes se le conocía como general y lo que está más arriba. Esas zonas tienen un precio anual de 2,399. Yo sé que hablar de estos precios no es fácil porque no es un desembolso tan sencillo para una familia grande. Existe, como ya lo vieron, la opción por temporada. La única desventaja. No te va a incluir ni semifinal ni final en dado caso de llegar a estas. Esa es una gran desventaja porque ahí volvemos al problema de conseguir boletos. Yo sé que es una inversión fuerte, pero creo que vale la pena hacerlo por el año completo. Ustedes tienen varias opciones para ir a comprar su abono azul crema. Pueden hacerlo vía internet, en Ticketmaster. Hacen la compra ahí por internet. Van a un centro Ticketmaster, reciben un boleto, como si fuera un boleto del estadio. Este boleto lo van a tomar y lo van a llevar a las instalaciones del Estadio Azteca, a las taquillas. Ahí les van a hacer el canje por sus abonos, por sus plásticos. Hay que recalcar que comprándolo vía Ticketmaster, te van a hacer un cargo por servicio. La otra opción es ir directamente a las taquillas del Estadio Azteca. Este es más conveniente, ¿por qué? Porque vas y no pagas el cargo por servicio, solo pagas el precio neto que te estoy dando. El mismo día recibes el plástico y ya tienes tus abonos listos. Comprándolo en Ticketmaster tienes que hacer uno o dos pasos más. Los horarios de atención en las taquillas del Estadio Azteca son de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí los van a atender de la mejor manera para que tengan su abono lo más rápido posible y podamos estar todos juntos en el Estadio Azteca. Como experiencia personal les puedo decir que el último año para mí fue fácil porque no me tenía que preocupar por los boletos del local, ya que estaba cubierto en todo. A comparación de los partidos de visita, los boletos del Estadio Azteca también son muy económicos. En un partido de visita en promedio te estás gastando 500 pesos por boleto. Si tienen dudas, si tienen algún comentario sobre el abono azul crema, aquí abajo en los comentarios déjenlo. Les responderemos todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes acerca del abono azul crema. Si les conviene, si cómo le pueden hacer. Les recuerdo que si no están suscritos, se suscriban, activen las notificaciones porque es muy importante para que estén informados de cuándo subimos videos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, les dejo el link para que escuchen el podcast también. Toda esta temporada va a haber podcast, va a haber blogs, va a haber muchas sorpresas y muchas cosas nuevas aquí en el del crema soy. Les mando un gran abrazo, les mando un saludo, nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre, hay que comprar el abono que sí conviene.